El histórico clásico del fútbol rioplatense entre Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay, está lleno de anécdotas, rivalidades y títulos disputados. No obstante, existe un capítulo muy sombrío en la historia, un hecho que marcó el inicio de la violencia en este deporte. Voy a contarte el sangriento caso de Pedro Demby. Era el año 1924, exactamente el 2 de noviembre, cuando Uruguay peleaba por el título de campeón sudamericano en el Parque Central. Una laureada selección uruguaya que meses atrás había conquistado el título de campeón olímpico en Colombes, Francia, contra el seleccionado de Suiza con un contundente 3 a 0. La tarde de aquel domingo convocó a 30.000 espectadores de ambas orillas del Río de la Plata, incluido el presidente de Uruguay, José Serrato. Se jugaba el último partido del campeonato. Uruguay llegó con 4 puntos, uno más que Argentina, y un empate le alcanzaba para ser campeón. El estadio estaba lleno, y cientos de policías fueron requeridos para prevenir cualquier incidente. En aquella década, la pica entre ambos seleccionados era cada vez más notoria. Ya era un gran clásico, el primero de la historia del fútbol. A pesar de todo, el partido transcurrió sin atropellos. El marcador final, 0 a 0. Uruguay se consagró campeón por cuarta vez, y Argentina tuvo que conformarse con un pequeño logro. El golero, Américo Tesoriere, mantuvo su arco invicto durante todo el campeonato y fue ovacionado por los hinchas. Todo era festejo, pero la jornada futbolera se tornó caótica al caer la noche. En el barrio Ciudad Vieja, en la esquina de las calles Rincón y Bartolomé Mitre, se encontraba el Hotel Colón, que alojaba a la delegación argentina. Desde la vereda de enfrente, tres hombres gritaron hacia el hotel, donde está el team olímpico, haciendo referencia a que los uruguayos no habían demostrado ser un equipo de estrellas. A lo lejos, otro hombre entró en escena respondiendo que Pedro Petrone era el mejor futbolista del mundo y que lo mejor que podían hacer ellos era irse a Buenos Aires a tomar agua salada. Un grupo de jugadores de Argentina se asomó por un balcón del hotel y comenzó a arrojarle varios objetos. Entre tanto, otros hombres que estaban en una confitería de esa misma cuadra salieron a defender al uruguayo a golpes de puño. En el medio de la trifulca apareció un joven, Pedro Denby. Tenía 22 años y era empleado del banco italiano. Sin mediar palabra, se quitó el saco y puso sus brazos en posición de combate, tal cual un boxeador. Pero su rival tomó un camino más drástico. El hombre al que pretendía enfrentarse sacó un revólver y le efectuó dos disparos. Uno de ellos atravesó la garganta de Denby, rebotó en una pared e hirió también a otra persona que no participaba de la pelea. Mientras reinaba el caos, Pedro agonizaba en el piso. Algunos decidieron huir, entre ellos el atacante, quien salió corriendo hacia el hotel donde se alojaba el plantel. Pedro falleció al día siguiente, en el hospital Maciel, donde intentaron salvarle la vida. A unos metros de él, se encontró un sombrero con la etiqueta estampada del comercio donde se había adquirido. La etiqueta decía Casa Grande y Marelli, Almirante Brown 870, corazón de la República de la Boca. Un testigo declaró a la policía que el agresor era de baja estatura, vestía ropas oscuras, un sombrero y una cadena de oro. Al inspeccionar el Hotel Colón, no hallaron rastros de él. En su momento, los investigadores aseguraron que el homicida había escapado del país, ayudado por varios futbolistas argentinos, supuestamente, debido a su estrecho vínculo con ellos. En aquel entonces, la policía argentina no tenía ninguna pista. Sin embargo, en Uruguay, la situación era distinta. El jefe de policía de Montevideo, Juan Carlos Gómez Folle, encontró en el diario Crítica, en la edición del 4 de noviembre de 1924, la foto de una cena de hinchas del club atlético Boca Juniors, en el restaurante El Trapo, negocio que pertenecía al arquero del seleccionado, Américo Tesoriere. Uno de los hombres coincidía con la descripción del sospechoso del crimen. Cuentan que Gómez mandó de inmediato a Buenos Aires a un agente encubierto para que obtuviera el domicilio de todos los presentes. Con el pretexto de regalarles una copia de la fotografía, accedió al paradero de cada uno de los retratados. El 24 de noviembre, el agente llegó a una casa ubicada en el barrio La Boca, concretamente en la calle Ministro Brin, número 1137. Allí, efectivamente, vivía el asesino. Su nombre, José Lázaro Rodríguez, apodado El Petizo. Era uno de los hombres más pesados de la hinchada de Boca. Había viajado a Montevideo en el vapor de la carrera para ver el partido junto con el líder de la barra de Boca, José Estela, conocido como Pepino el Camorrista. Fue enjuiciado y encarcelado en Devoto, donde estuvo preso un par de años. Luego de eso, se le perdió el rastro. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que pensás.